Nos sentimos todos profundamente apenados por esta división que existe en Venezuela, donde hay personas que dicen estar bien y otras personas que directamente salen a manifestarse en las calles y a dar a conocer su molestia y exigen un cambio. Yo pienso que cuando el pueblo habla hay que escucharlo y nosotros desde nuestro punto de acción, que es la música, pues le mandamos todo nuestro cariño, todo nuestro amor y nuestros más profundos deseos de paz y de reconciliación al pueblo venezolano.